Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, para quien no me conozca soy Raquel y os traigo, bueno, bueno, esto es como se suele decir canelita en rama, es una carta hablando de tantas cartas que supuestamente ha escrito Rocío Jurado cuando estaba viva que supuestamente pues estaban escritas de su puño y letra como nos ha hecho creer Rocío Carrasco en esta segunda docuserie, pues os traigo otra carta pero en este caso no es de Rocío Jurado, sino de Juan de la Rosa es una carta que ha puesto Rosa Benito en sus historias de su cuenta oficial de Instagram y la verdad es que bueno, ha sido bastante comentada también por la otra parte ya sabemos, por la María Fucsia que ha insultado de manera desproporcionada a Rosa Benito por poner esto pues yo os voy a enseñar qué es lo que pone y así pues podéis juzgar vosotros mismos y así pues podéis entenderla vosotros y juzgar y a ver qué os parece como veis os lo pongo directamente de gente, es una de las secciones que tiene el periódico La Razón y es donde nos detallan bien bien qué es lo que pone en esa carta como veis el titular de este artículo dice Rosa Benito desmonta la versión de Rocío Carrasco con un documento escrito por el secretario de Rocío Jurado, como os he dicho es Juan de la Rosa ella lo puso en sus historias de Instagram y a pesar de que Rosa lleva bastante tiempo desaparecida de televisión ella ya lo explicó en una llamada que tuvo con Emma García en el programa Fiesta que ella ahora mismo no quiere estar en ningún programa porque bueno, yo creo que ella dijo que era porque no quería hablar sobre la docuserie que estaba haciendo su sobrina pero yo creo más bien que es porque están preparando una buena demanda a Rocío Carrasco por todo esto y entonces si ella entra en el juego, como algunas veces ya hemos comentado con el tema de José Ortega Cano si ellos entran en televisión y hablan sobre este tema, pues luego el juez mira con otros ojos esa demanda entonces yo creo que más bien viene por aquí sí que es verdad que Amador Moedano, pues no está haciendo lo mismo, no lo está haciendo en televisión pero sí lo está haciendo a través de canal de YouTube y parece ser que incluso tiene pensado hacer algo más, no lo sabemos y como bien os digo, pues esta carta que nos ha enseñado Rosa Benito en Instagram viene escrita por Juan de la Rosa y no tiene desperdicio Juan de la Rosa, si no lo sabéis, era amigo íntimo aparte de ser el secretario de Rocío Jurado, eran prácticamente como hermanos de hecho, Rocío Carrasco lo llama tío, como si fuera su tío porque es verdad que él estuvo allí 24-7 con Rocío Jurado eso no lo podemos negar, eso sí que de todas las cosas que se han contado creo que es la más verídica de todas y tal y como cuenta esta carta, escrita por Juan de la Rosa, dice me tranquiliza saber que Rosa no se despega de tu lado cómo te entiende, cómo sabe lo que necesitas y lo que te gusta igual te da un masaje que te prepara una medicina que te hace la manicura o te arregla el pelo pero el valor más grande es el del amor que siente por ti y ha sido tu mejor compañía esto llama bastante la atención si no lo recordáis, pues yo os lo recuerdo en esta segunda docu-serie, Rocío Carrasco se le ocurrió decir que su madre un día necesitaba mientras estaba en la cama, muy malita necesitaba que alguien le peinara su peluque era habitual, ya sabéis que era Rosa y según cuenta Rocío Carrasco un día entró en la habitación con su marido Fidel Albiac y encontró a su madre llorando y le explicó que era porque había llamado a Rosa para que la peinara y la respuesta de Rosa fue si anda, te voy a peinar a ti ahora que me peinan a mí Rosa ya esto lo desmintió pero esto, esta carta que ahora ha puesto pues aparte de demostrar lo que Rosa ha querido a su cuñada en aquel entonces que todos lo sabemos porque eso es algo indudable algo que hemos visto todos algo que no nos pueden decir ahora que es mentira yo ya cuando Rocío Carrasco contó esto yo no me lo podía creer yo no me guste más o me guste menos Rosa yo no me creía eso no podía creerme que Rosa le dijera esa barbaridad y ya en su momento lo desmintió que era totalmente falso pero bueno, pues como os digo con esta carta pues queda más claro que eso es mentira os voy a dejar la carta en cuestión para que vosotros leáis todo porque os he dicho lo más llamativo que como bien pone en el periódico La Razón es lo que más llama la atención también para demostrar de alguna manera que lo que dice Rocío Carrasco es mentira es falso porque Rosa Benito ha estado siempre al lado de Rocío jurado para todo ahora os voy a enseñar lo que luego pone Rosa en su cuenta también oficial de Instagram porque como os he dicho al principio del vídeo ha recibido muchísimas críticas por poner esta carta claro, ¿qué pasa? que como esta carta desmiente la versión que cuenta Rocío Carrasco pues las fans de Rocío Carrasco no les ha gustado y que han hecho pues echar caquita sobre Rosa Benito que ha sido la que ha sacado esta carta del secretario de Rocío Jurado os leo lo que ha puesto Rosa para demostrar un poquito lo que ha sucedido ella misma dice ayer por algo que subí a mi history me lo mandaron las desteñidas amargadas esto me ha hecho mucha gracia llenas de ira empezaron con insultos decirles que no me afecta al contrario que hablen aunque sea bien pregunté de dónde se había sacado el artículo y me dijeron que era del libro que hizo Juan de la Rosa así que antes de criticar informaros de dónde salen las cosas gracias y etiqueta como veis a Rocío Jurado única como bien os digo que os lo he dicho al principio es una carta que supuestamente le escribió Juan de la Rosa a Rocío Jurado pero como bien nos explica Rosa es un libro unas memorias que Juan de la Rosa escribió en la que cuenta un poquito esa vida que ha tenido al lado de la más grande no sé qué opináis vosotros sobre todo esto yo tengo claro que esta bueno ha sido una bofetada sin manos como a veces os digo de Rosa Benito a Rocío Carrasco porque aquí desmiente muchas de esas mentiras que ha contado en esta segunda docu-serie me podéis dejar todos vuestros comentarios en la cajita de comentarios si os ha gustado el vídeo pues me dejáis un me gusta que me ayudáis mucho y nos vemos en el próximo